Oye, muchas caras conocidas el día de hoy, la noche de hoy, de verdad que es una noche mágica, como dije anteriormente, pero todavía no acabamos, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a darle la bienvenida al concejal de la ciudad de Los Ángeles, el es José Huizar. Un aplauso para él, que se sienta, que es querido. José, adelante. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Aquí está el reconocimiento y el micrófono, porque aquí hay que hablar también. Bueno, primeramente, ¿qué concierto hizo Cristian ahorita, no? Pero de parte de la ciudad de Los Ángeles, queremos dar todo un saludo, primeramente, de parte del concilio y también del alcalde J.R. Carcetti. También a decir que aquí en la ciudad de Los Ángeles, segundo solo de la ciudad de México que tienen los más mexicanos, queremos que sigas adelante, porque sigues con las tradiciones mexicanas, la nueva generación para las tradiciones mexicanas. Muchas felicidades, mucho éxito. De parte de la ciudad de Los Ángeles, que te queremos presentar este reconocimiento, las llaves de la ciudad de Los Ángeles, para decir que aquí en Los Ángeles reconocemos una persona con buenas raíces, buena personalidad para seguir adelante. Felicidades, sigas adelante y sabemos que usted va a seguir las tradiciones mexicanas. aquí en Los Ángeles. Felicidades. ya ves mamá, dije que era buena persona y arriba sonora, ¿no? ¡Arriba sonora! ¡Paso, mira! Yo soy de Zacatecas ¡Arriba Zacatecas! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias a ti!